La Baca Deportiva Radio, Vía Roma Viajes, Martilleras Venden y Parrilla El Gancho Jorge Moreira, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te distinto sonás? Todos los oyentes en el 99.9, está lloviendo, acá me mojé todo recién Se nota que cambiaste el teléfono, sonás distinto, sos otra persona Ah, ¿te diste cuenta? Sí, sí, también el dispositivo Muy bien, muy bien, ahora sonás distinto, sos otro Jorge Y ahora la batería está... ¡POP! No tengo problema, por ahora no tengo problema Podemos hablar hasta las 10 de la noche, sin problema Sí, tranquilamente, aparte tiene ahorro, así algo más Ah, mirá, sí, bueno, la modernidad, Jorge, la modernidad Sí, sí, lo único que lo quería abrir al celular para meterle el chip No, ahora viene con una llavecita, ¿viste? Tiene un agujerito, ahí tenés que abrir, meterle el chip No se ha cuadrado, no se ha cuadrado, viene con ese cosito que salta La tecnología es terrible Le metés la llavecita esa y salta el compartimiento Y ahí abrís y metés Es lo que hay, viste, van modernizando Peor son los celulares que no se abren Que no le podés sacar la batería, nada, viene en hermético Se te rompe, se te... Termina la batería y lo lamento, lo tenés que tirar Son descartables, ¿no? Pero bueno, Motorola tiene mucho eso Bueno, no importa Eh, rojito, ¿cómo viene el trabajo? ¿Hicieron fuchibol? ¿Hoy se pudo ver algo? Hicieron fútbol Hicieron fútbol, pude observar Justo cuando yo me estaba yendo para el centro Vi que estaba Palermo, ahí en el medio de la cancha número 4 Y dividió dos equipos A uno le puso pecheras verdes Y otra pechera amarillas No, naranja, perdón Naranja Como si fuera una remera del Barcelona de antes O una que también utilizó Aldocibi en el 2011, 2012 Bueno, te decía Sí Dividió a los grupos Y de uno estaba Debequi, Lucero, López Quintana, Valentini, Román En el medio, Mosquera por un lado Por el otro, Brian Martínez El doble 5, Meli y Morelo Y arriba, Cauterucho y Silo Bien Es decir, una sola modificación va a haber el próximo lunes Cuando en frente a Huracán A partir de las 21.30 con arbitraje de Mauro Vigliano La obligada, digamos Era obvio Era obvio, pero faltaba saber cómo estaba Román Claro No físicamente, porque está bien en un calambre Pero no podía trabajar Ni ayer ni antes de ayer Entonces hizo Quinesio Hoy sí, estuvo en cancha El que tuvo unas nanas es Maciel Ah, mirá Bueno Que aproveche ahora No puede jugar Pero igualmente Tuvo una molestia en uno de los gemelos Bueno, que aproveche ahora De recuperarse, tranquilo Exacto Le vino bien Le vino bien Menos mal que fue ahora La sustención le vino bien Claro Si no le complicaba con estos temas De no tener tantas lesiones Bueno, que aparezcan en los momentos Que tienen que aparecer Hasta eso lo está acompañando Palermo Una cosa impresionante Realmente lo que está haciendo Un momento pletórico Claro Y además lo que marcaba Yo en el inicio del programa El lunes juega con todos los resultados puestos O sea, sabe que si Hoy de Colón Mañana el de Barrata Para mirar la tabla de arriba ¿No? Sí, sí Todos los resultados puestos Y sí, porque es el último partido de la fecha Claro En paralelo va a estar jugando Argentinos Con Sarmiento Junín Otro partidazo Cuarto contra quinto de la misma zona Los dos con la media cantidad de puntos Es un partido que define mucho para ambos Además juega Racing con Newells Primero con tercero Una fecha muy interesante también Del otro lado Pero digo Del lado de Aldo Sibi Bueno, ya va a estar todo dispuesto Por ahí Quien te dice Una victoria en tu huracán Ya virtualmente te saca el pasaje ¿No? Exacto Así es Por eso Vamos a estar hoy atentos A lo que suceda En el cementerio de los elefantes Y también mañana En cancha de huracán Cuando juega Barracas Porque si ahí Hay resultados positivos Por ahí como vos bien decís Con un triunfo O por ahí con un empate ¿No? También por ahí Podés lograr el 6 de 6 ¿No? Y ya sacando un poroto En los últimos dos cotejos Te aseguras un lugar En los cuartos de final ¿No? Que sería algo Inédito e histórico Para el fútbol marplatense ¿No? Estar dentro de los ocho mejores De un torneo De máxima categoría Del fútbol argentino Por eso este Hoy estaban todos Este Muy Muy Concentrados ¿No? Este Por el Por el partido Que se le viene el lunes Así que trabajaron En forma concienzuda Y Y bueno A la espera De ese cotejo Pero como te decía Acá Lo único que falta ahora Es saber Quién va a ser el reemplazante En la lista De concentrados Por Masien ¿No? Porque El otro El El Socias ¿No? Que está trabajando Ahí A un costado de la cancha Paró Dos equipos Ni siquiera lo puso Emanuel Ajá ¿No? Uno decía Bueno En el medio campo Lo había colocado Unos minutos contra Tigres No había andado mal ¿No? Así que bueno No sé qué pasa Porque no está lesionado Entonces Este Bueno Vamos a ver Quién va a ser el reemplazante De Lea Masiel Yo creo que si está bien Físicamente Por lo menos Un 80% Sería Pancho Cerro ¿No? Pero bueno Hay que ver esto Bueno Por ahí Este Lo deja todavía Pararo O Amancini Lo sigue sosteniendo En la reserva ¿No? Que el otro día jugó Hizo un buen primer tiempo La victoria Frente Independiente Entonces Le dice Che Pararo Si no lo vas a usar Le dice a Yagi Dámelo Dámelo Yo lo uso Yo lo uso Si vos no lo usas Yo lo uso Claramente Bueno Vamos a ver No sé Espero que se hablen ¿No? Sí ¿Vos decís que no? Y no sé Si hay diálogo Tendría que haber Seguramente Seguramente que sí Porque Palermo Es un tipo muy dado Pero como tienen Otro sistema de juego Que implementan Porque la tercera Juega distinto A la primera Y Tendrá que ver Con plantel Con lo que tiene De posición O con gusto De los entrenadores No Le gusta A Sebastián Cano Que es el coordinador Y también A Yagi Fernández Le gusta el 4-3-3-3 Claro Sí Así juegan En definitiva Bueno Qué sé yo Palermo llega hasta Un 4-2-3-1 Hasta ahí llega Sí Sí Eso te puede llegar A armar Puede ser Si lo tomás En algún momento A Mosquera Y Brian Martínez Un poquito más arriba Lo podés llegar A considerar Un 4-3-3 O un 4-2-2-2 ¿No? Depende como los pares Pero Claro Que juega distinto Y tiene disponibilidad De jugadores Distintas Pero bueno Es un fin de semana Interesante Y hay que ver Qué pasa Porque además Todavía Más allá De lo que planteás Vos del partido De la práctica De fútbol De hoy No del partido Todavía quedan Dos días de trabajo Es un montón Claro Sábado y domingo Yo creo que Vamos a dosificar Las fuerzas Ahora Pelota parada Por ahí El domingo Porque mañana Juegan las inferiores Acá Entonces por ahí No quieren mostrar mucho En ese aspecto Aunque Creo que no No ha convertido tantos Así de De pelota parada No, no hace tiempo ¿No? Sí, yo sé Hace bastante Que no recuerdo Por ahí un tiro libre Si es de Silva Pero Claro No, y después De alguna segunda Que alguien Ha bajado la pelota Para que Para que meta Silva O Carterucho ¿No? Pero Que no fueron goles Pero bueno Que por lo menos Tuvieron acciones de riesgo Pero bueno Por ahí falta Ese ítem A corregir ¿No? Como el mediocampo Los laterales Bueno Todo está bueno Hacerlo Cuando los resultados Te favorecen ¿No? Claro, claro Si ahí podés tocar Un poco más tranquilo Trabajar más tranquilo Sí, sí Sin dudas Claramente Y bueno Ese es el gran desafío ¿No? Seguir sosteniendo esto Que ha sido tan bueno Para poder llegar A una definición Exitosa De esta instancia Y sobre todo Seguir sumando ¿No? Como sea En cualquier cancha De cualquier manera Punto Que puedas agarrar Quédatelo Porque El año todavía Es largo Falta un montón La otra liga Va a ser larga También Y va a haber Muchos puntos en juego Y te agarra una rachita De 6, 7 partidos Sin sumar Y otra vez Se te va a poner Complicado ¿No? Sí Porque aparte Como bien decíamos ¿No? Ganó Central Córdoba Ganó Sarmiento de Junín Sí, siempre alguno gana Por ahora en parte Están ganando los mismos ¿No? Barraca Claro El propio Sarmiento Barraca No más que no gana Godoy Cruz Que empató Y tampoco Copatronato Que está cada vez Más lejos De Aldo Sib Ojalá Ojalá Que siga así Que siga así el patrón Claro Que siga así el patrón Que siga lejos El patróncito El patróncito Bueno ¿A lo más Jorjito? Nada más Que se siguen vendiendo Las entradas Bien Bastante buen ritmo Todos el fin de semana Pero bueno Ahora con la lluvia Por ahí merma un poco Pero ya saben La gente que mañana Tiene lugar Para comprarla Acá en el predio De 10 a 14 De 10 a 20 En la tienda Y bueno El domingo Ahí se acota un poco El tema Porque acá no va A expenderse Si en la tienda Van a estar ahí De 15 a 20 ¿No? Y en el partido Después bueno Pueden ir a la Boletería de Canosa De 12.30 A 19.30 Y hasta las 20 En la tienda Muy bien Bueno Como para Tener la entrada No esperes a un momento Para tenerla Y bueno Ya está Porque va a ser Un lindo partido La gente está Arengando Para que vayan A la cancha Lindo horario 21 a 30 Me parece El lunes ¿Cómo va a estar? ¿Va a estar fresco? Sí Hoy te puedo decir Pero después Viste Acá el lunes Puede pasar cualquier cosa Pero ¿Qué es eso? Puede ser una tendencia Mirá El lunes está pronosticado Chaparrones En la madrugada Mañana Y lluvias aisladas En la tarde noche Con máxima de 22 grados Frío va a ser A la noche seguramente Pero bueno Hay que ver Cuánto impacta Esa lluvia Como te dicen Chaparrones Lluvias aisladas Por ahí no llueve nada Y llegamos con un lunes despejado Vamos a ver Porque la gente Quiere llevar globos Amarillos Y verdes Para poner un poco De cotillón Está muy bien Porque puede llegar A ser una noche histórica Por eso te digo Sí, sí Claramente Por eso está bueno Que la gente se enganche Y también se disponga De esa manera En definitiva Bueno, el lunes Hablaremos ya De la previa del partido Así que analizaremos Todo lo que hizo El fin de semana Palermo y compañía Y bueno Si todo va bien Ese único cambio Que va a ensayar En definitiva Bueno Amigate durante todo El fin de semana Con el celular Sí, sí Ya la historia Nos mando Le estaba Preguntando recién A Gonza Cómo es para bajar El volumen del teclado Silenciarlo Ah, no Te vuelve loco Tiqui, 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 tiqui Bien como para sostenerlo Claro está Nos vamos a la pausa 18.16 La hora de la ciudad De Mar del Plata Auspiciaron A Jorge Moreira En Marca Deportiva Radio Vía Roma Viajes Martilleras Venden Y Parrella El Gancho